Cojones, ven! Puta R99 y me cago en la puta! No, tal vez se aviso el joker, hermano. Es que a mi me gusta que me hagan tibas, men, porque una persona viene relajado, tu sabes? Hacer, challenge y mierda, pero es que si me provocas así es... Eso deseo no ganar una partida, por favor enfóquense en lo que están haciendo, Bill. El joker parte 2. El joker parte 2. Es que en serio, a mi me encanta que mandan tibas, es muy divertido, muy entretenido. No, yo sé, yo sé que sí. No creo, man. Lo voy a clipear.